¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de Transformers Airrise Warford Cybertron, Prowl y Ironhide precisamente este es un pack doble y bueno vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver la portada del catálogo de instrucciones de estas dos figuras bueno y acá podemos ver a estas dos junto a Optimus también de Airrise Warford Cybertron acá podemos ver a Ironhide en su modo robot y acá bueno acá podemos verlo con sus armas podemos ver que el techo de su modo alterno puede usarlo como escudo y también podemos ver que posee un hacha bueno y además bueno el techo de su modo alterno también puede usarlo como un cañón y podemos ver que tiene otra arma que el cual es otro cañón y acá podemos verlo en su modo alterno el cual es una minivan muy similar a la que se transformaba en generación 1 y aquí podemos verlo al lado del humanos fight with wiki bueno y acá podemos verlo en su modo vehículo armado bueno podemos ver que tiene cañones en su parte lateral y podemos ver que sus cañones y podemos ver que también tiene cañones en su parte, en su techo bueno y acá podemos ver que su techo también puede ser usado como una mini base de combate bueno y acá podemos ver que esta misma figura puede usar su techo como una tabla de surf bueno y acá podemos verlo al lado de Crosshairs y Ratchet de Siege Warford Cybertron y acá podemos ver en modo vehículo una comparación entre estos tres juguetes bueno y acá podemos verlo en comparación con su contraparte de Siege Warford Cybertron y acá una imagen más amplia de ambas encarnaciones y acá podemos ver a Prowl acá podemos verlo transformado en su modo alterno el cual es una patrulla coupé de policía Nissan Fairlady también similar a la que se transformaba en Generación 1 y acá podemos verlo al lado de otras dos figuras de Ratchet de Siege Warford Cybertron sus hermanos Smallscreen y Bluestreak bueno y acá podemos verlo junto con la base de SPD de los Power Rangers bueno y acá podemos verlo haciendo una pose podemos ver que en su mano izquierda sostiene uno de sus cañones y bueno perdón, ese era un video pero no me interesa y acá podemos verlo al lado de Smallscreen y de Bluestreak también de Siege Warford Cybertron y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!